Pues la verdad, estamos trabajando muy fuerte, de México contra Puerto Rico, siempre han sido grandes combates. La verdad es que yo le tengo un gran respeto a Gabriel Rosado, va a querer salir a usar su colmillo, tenemos que estar truchas arriba del ring, pues como te digo, voy a dar todo y esperemos que Gabriel Rosado también haga lo mismo. Confiamos en que vamos a pasar esa prueba y vamos a disputar un campeonato del mundo. Pero tú en redes sociales, cuando Caiba Erlanga le dijiste, vente a la 160 y te doy tu repasadita. Al final, pues, dijo que después de que Gabriel Rosado me quería a mí. Dijo que quería que subiera a la 168, pues yo, ¿por qué voy a subir yo? Yo no lo estoy buscando, él me está buscando a mí. Esperamos en los medianos. Se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Querido Jaime, terminando de entrenar para un combate ante Rosado 13 de noviembre, México-Puerto Rico. Defínele, por favor, papá. Pues la verdad, estamos trabajando muy fuerte. Queremos brindar un gran espectáculo, como siempre lo ha sido en la historia de México contra Puerto Rico. Siempre han sido grandes combates, entonces no queremos que esta sea la excepción. Completamente de acuerdo contigo. Además, una pelea que suena peligrosa porque no andan echando nada, no andan hablando. Y en contraparte dicen que perro que ladra no muerde, pero al revés, cuando no ladran, muerden y cabrón. Sí, así es. La verdad es que yo le tengo un gran respeto a Gabriel Rosado. Creo que tiene una gran experiencia. Es por eso que nos estamos preparando fuertemente aquí en el Centro Ceremonial Otomí. Estamos dando lo mejor de nosotros y igual va a ser la noche del 13 de noviembre. ¿Tu favorita entre México y Puerto Rico, por favor? La batalla que digas, hombre, con esta me quedo. Pues la de Julio César Chávez contra Macho Camacho. Sí, caray. La verdad que tú crees que por los estilos de los dos, esta pelea de ustedes se puede quedar en la historia de esa legendaria rivalidad. Sí, yo creo que sí. La verdad, yo he decidido a dar lo mejor de mí, a dar un gran combate, brindar un gran espectáculo para toda la gente. Y pues, como te digo, voy a dar todo y esperemos que Gabriel Rosado también haga lo mismo. Bueno, caray, es inexorable, decía mi padre, tarde que temprano va a llegar esa oportunidad del título de la 160. Hoy te pregunto, a días del 13 de noviembre, a días de Rosado, ¿qué tan cerca palpas, a ver, intuye, sientes, olfateas, como quieras decirle, al título del mundo? ¿Qué tan cerca lo sientes? Pues la verdad, lo siento cerca. Creo que es, yo pienso que para el próximo año, obviamente tenemos presente a Gabriel Rosado, que es un gran compromiso y la verdad lo respeto mucho, como hace un momento lo dije. Pero confiamos en que vamos a pasar esa prueba y vamos a disputar un campeonato del mundo. Si uno revisa los peleadores de las 160, seguramente tenemos que hablar de los campeones, está Charlo, Andrade, Murata, Golokin, bla, 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 bla. Pero cuando nosotros analizamos a detalle lo que es Gabriel Rosado, es un peleador peligrosísimo, es un peleador indescifrable, creo yo. Entonces, mi pregunta va enfocada a esto, ¿dónde te coloca un triunfo ante un guerrero boricua de ese tamaño? A ver, que viene de destrozar a Melikusiev. Sí, así es, pues yo creo que como grandes nombres han peleado con Rosado, ninguno lo ha podido noquear, no lo han podido descifrar. Este, pues es un peleador difícil, como te digo, con bastante experiencia, va a querer salir a usar su colmillo. Entonces, pues tenemos que estar truchas arriba del ring, de tratar de descifrarlo, no desesperarnos, buscar nuestra distancia y buscar combinaciones largas con golpes al cuerpo. Vamos a hacer un ejercicio boxístico, pero con la boca, va a decir, qué raro esto que trae. Sí, defíneme rápidamente como si fueras a contraatacar a los campeones de las 160. Charlo, ¿cómo lo defines? Pues un peleador muy fuerte, creo que tiene un muy buen jab, golpea muy bien al cuerpo y pues es bastante fuerte. Triple G. Pues un peleador sin duda, pues mucho más fuerte, un excelente jab, creo que golpea muy bien al cuerpo. Murata. Murata, pues un peleador aguerrido que va para enfrente y no deja de tirar golpes. Andrade. Un peleador muy difícil que te ensucia la pelea y te desespera. Bueno, hablemos de un tema que incendió las redes sociales. Hay que decirlo, yo creo que los periodistas no tenemos derecho a criticar a un boxeador porque muchos de nosotros, bueno en mi caso no, pero en el caso de muchos, ni guantes pa'l frío se ponen estos güeyes. Pero tú en redes sociales cuando cae Berlanga le dijiste, intuye que fue Berlanga, a ver, vente a las 160 y te doy tu repasadita. ¿Fue así? Sí, así fue, lo que pasa es que al final pues dijo que después de que Gabriel Rosado me quería a mí o que Gabriel Rosado me iba a ganar y pues yo nomás lo dije porque dijo que quería que subiera a las 168, pues yo por qué hubo a Sweden, yo no lo estoy buscando, él me está buscando a mí, entonces pues si quiere que baje. A ver, pues por favor para Berlanga, que es un gran guerrero, mucha gente lo criticó porque cayó, bueno, pero todo mundo puede levantarse, pero creo que si alguien le puede decir cosas a Jaime Munguía, porque además lo esperas en los medianos, ¿no? Sí, claro que sí, te esperamos en los medianos, creo que como tú lo dices, pues un golpe cualquiera puede caer, pero creo que si bajas a peso medio podemos dar una gran pelea. Bueno, Jaime, déjame continuar con esta parte de la entrevista, sobre todo para ir cerrando lo que es la parte de promoción del combate, creo que inexorablemente tenemos que hablar a un futuro y esa palabra me encanta porque es algo que se va a dar tarde que temprano, entonces ahora así como hicimos con los campeones de las 160, te voy a pedir de finas a los nombres que te voy a poner en la mesa, pero como rivales, el primero Canelo, ¿cómo lo defines como un rival para ti? Pues yo creo que un peleador bastante inteligente, con mucha técnica, creo que muy disciplinado y creo que sería un gran combate. Ahora, Triple G, no como peleador, sino como tu posible rival. ¿A qué te refieres? Sí, ¿cómo te vislumbras tú enfrentándolo? O sea, ¿qué le ves de vulnerabilidad? Todo este tipo de cosas. Pues yo pienso que es un peleador, obviamente, que ya tiene mucho camino de recorrido, sin duda es un gran peleador, tiene una gran experiencia, pego bastante fuerte, pero yo pienso que con mi presión, golpeo al cuerpo y pues hay que buscar una buena defensa y una buena distancia, porque sabemos que pego bastante duro, pero yo creo que esa sería la clave para vencerlo. Sé que estás en 60 y estás muy bien en 60, además impecable, ya listo para la pelea, pero Benavides es también un tema que seguramente se dará. Pues sí, yo pienso que sí, eso ya, yo creo que un par de años, tres años, que yo suba a 168, que sin duda voy a subir, pero pues ahorita estamos concentrados en la 160. Y para enfrentarlo, ¿cómo te imaginas que serían sus debilidades? Pues yo pienso que es un peleador zurdo, creo que es un poco más difícil, pero pues atacando con derecha, golpes por el medio, al cuerpo y pues los uppers, que son fundamentales para los zurdos. Maravilloso, dos cosas más y después los invitamos a que no se la pierdan, además he estado trabajando mucho en los comunicados de prensa de tu pelea, en lo que es la cobertura total y ahí estaremos sin duda. No, al contrario, gracias por recibirnos. Lo primero y principal, ¿qué te dejó Tyson Fury frente a Wilder? Para mí fue un tirotote de época, pero para ti, ¿cómo fue? Sí, la verdad que sí, yo creo que fue un tirotote, la verdad, muy entretenido. Sin duda, las tres peleas que han hecho van a quedar para la historia. Yo creo que Fury es un peleador muy inteligente que lo supo trabajar, supo tomar su tiempo, supo tomar su distancia. Entonces, la verdad, le tengo un gran respeto y una gran admiración a Tyson Fury. Es increíble, además. Y aguantó, se levantó. Yo no creí que lo fueran a tumbar, pero pues en esos pesos un golpe puede cambiar todo. Se cambia todo, había caído en el Staples Center, en la primera, que para mí la ganó también. Pero bueno, problemas de ansiedad, depresión, es un ejemplo a seguir, ¿no? Mira, ¿quién anda por aquí? El Hunter. Yo creo que es un ejemplo de Tyson Fury, ¿no? Dentro y fuera del ring. Sí, la verdad que sí, pues se ha visto su disciplina, todo lo que ha hecho, pues a lo largo de todo este tiempo, cuántos kilos ha bajado de peso. Entonces, yo creo que ha sido un gran sacrificio para él, pero pues como te digo, siempre detrás de un sacrificio hay una gran recompensa. Completamente. Antes de ir a la invitación y el cierre de una jornada, pues un día con Jaime Munguía, que ha sido una delicia. Llegamos aquí a las seis de la mañana y lo único que hemos recibido son bendiciones y atenciones, lo cual aprecio a todo el equipo, a todo, todo el equipo. Gracias. Pero bueno, Canelo Plan, en la previa, te pido ahora no como un posible peleador de ellos, sino un analista, que además analices el boxeo bien chingón. Bueno, pues yo creo que va a ser una gran pelea. Yo creo que a Canelo se le puede dificultar un poco si Caleb Plant se empieza a mover, se empieza a llavear. Obviamente, pues hemos visto que Canelo tiene muy buena defensa. Yo pienso que esta pelea va a ser que Canelo va a ir al frente, va a ir esquivando sus golpes y va a ir presionando poco a poco, golpeando el cuerpo y va a tratar de acabárselo así a lo largo de los 12 rounds. Así la veo también. Finalmente, la invitación, 13 de noviembre. Caray, nada más ni nada menos que en zona donde hay mucha raza, México, Puerto Rico, Honda Center. ¿Qué más podemos pedir de esta velada? Invita a tu raza, mano. Sí, claro que sí. La verdad es que estoy muy contento de estar peleando en Anaheim, muy cerca de Tijuana, cerca de Los Ángeles, donde está toda la raza, donde está toda la gente que me apoya, todos los mexicanos. La verdad, quiero invitarlos a todos. Les prometo una gran pelea como siempre, una gran noche. Pues ahí los esperamos sábado 13 de noviembre en el Honda Center. Pues ahí estaremos, obviamente, en la cobertura total. Insisto, gracias por todas las atenciones a ti y a tu equipo. De verdad que lo apreciamos mucho. No, muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de venir con nosotros y pues la verdad, siempre son bienvenidos. Muchas gracias. Jaime Muguía, 13 de noviembre, frente al King Rosado. La entrevista fue presentada con Seyer en los puños de los campeones desde 1930.